Por fin, presidente, menos mal. Gracias, buenos días. Soy Alberto Pelaez. Es la tercera vez que vengo en este año a este ejercicio de la mañanera. En septiembre usted me dijo, no dejes de venir, aquí estoy. En este ejercicio que debo decirle, a mí me gusta desde el punto de vista periodístico, es de los mejores. Llevo 40 años dedicado a este oficio. Mire, presidente, desde el punto de vista personal yo tengo mucha empatía con usted, se lo digo con franqueza. Y desde la franqueza y desde la confianza que tengo, quiero preguntarle lo siguiente. En la mañanera aparece el nombre de España de manera reiterada y no siempre para bien. Es verdad, y puedo estar de acuerdo con usted, que puede haber una serie de grupos, un puñado de empresas que tal vez hayan podido cometer irregularidades, no lo sé, pero pudiera estar de acuerdo con usted. Pero no es el caso general, presidente. En México hay más de 7.000 empresas españolas. Hay muchos españoles que vienen a trabajar. Yo soy español, yo me siento muy español, yo me siento muy madrileño y me siento muy mexicano. Y cuando venimos a trabajar, venimos con la decencia, como la gran mayoría de las empresas españolas. Por eso que se me hace que no es justo ese tratamiento hacia España. Y debo decir también una cosa, lo digo por todos aquellos que le están siguiendo en las redes sociales, que ya se han ocupado, ya han visto hace un rato y ya me están dando por todos lados. Que la verdad debo decirle que me da un poquito igual. Pero para todos aquellos que dicen que a mí me pagan las empresas españolas, a mí no me paga nadie. Ni las empresas españolas, ni el gobierno. Yo aquí vengo como un periodista que soy, buscando la verdad. La pregunta que le hago, señor presidente, es más allá de las pausas y de las disculpas y la carta, ¿qué vamos a hacer? Se lo pregunté en el mes de julio. ¿Qué vamos a hacer para que las relaciones comerciales, todas las relaciones, especialmente las comerciales entre España y México, vayan por el buen camino? Ahora que va el embajador a Madrid, es de Mariquín Nordaf, que lo va a tener muy complicado, la verdad. Y luego quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano con respecto a la situación entre Ucrania y Rusia? ¿Y cuál es la opinión suya personal de la figura de Vladimir Putin? Y luego le voy a pedir, por favor, si es tan amable que me dé el derecho a réplica. Gracias. Bueno, Alberto, mira, aquí hemos hablado de España y siempre hemos separado o distinguido al pueblo español con las élites del poder económico y del poder político en España. Son dos cosas distintas. Entonces, respetamos mucho al pueblo español, es un pueblo admirable, sobre todo los migrantes que salen adelante con trabajo, como todos los migrantes del mundo, que son seres excepcionales, los migrantes mexicanos, los migrantes de cualquier país. Entonces, sin embargo, la élite en España no se ha portado bien con México y con nuestro pueblo. Primero, porque han abusado y empresas y bancos han sacado ganancias exageradas de México. Y se han metido en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, han hecho hasta política en México. Una vez le dije al presidente de Iberdrola que era ofensivo el que su empresa haya contratado al expresidente Calderón, que eso es ofensivo para México. Y por qué esa actitud, porque actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México era tierra de conquista y México ya no es tierra de conquista. Entonces, por eso la pausa, que es buena para todos, para que nos ubiquemos primero nosotros y que no dejemos de pensar de que somos un país independiente, libre, soberano. Y que no actuemos como acomplejados, pensando de que debemos de seguir rindiendo pleitesías a gobiernos extranjeros. Porque se llegó al colmo de que el de Coparmex, de México, va a cruzarme con el rey. Eso por lo que corresponde a nosotros. Es un autoaprendizaje y en lo que corresponde a las autoridades y a las empresas en España que se entienda de que no se pueden cometer abusos. Por eso la pausa. Esto no significa ruptura. No es que no haya relaciones con España. Acabas de mencionarlo. España es el segundo país en inversiones en México y lo va a seguir siendo. Y los empresarios españoles van a tener siempre apoyo y respeto del gobierno nuestro. Sí, hay un comportamiento ético. Sí, no, se apuesta al influyentismo y a la corrupción. Entonces, eso es básicamente lo que puedo comentarte. Ahora, hablando de que en las mañaneras se trata el asunto de España, quienes promueven el acuerdo en contra nuestra por el asesinato de periodistas, los promotores principales son españoles, de Vox y del Partido Popular. Entonces, sí, interfieren y tienen esa manía de intervenir en nuestros asuntos. Entonces, vámonos respetando. Ahora con el embajador Quirino vino a verme, platicamos sobre cómo podría mejorarse la relación con el gobierno español, la recomendación es de que actuemos con respeto al presidente de España, al Rey, que no se meta en cuestiones partidistas de España. Y tenemos muy buenos amigos allá. Tengo un buen amigo, como decía el poeta José Martí. Tengo un buen amigo, Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, que lo considero uno de los mejores políticos, no sólo de España, sino del mundo. Y ya que andamos hablando de política en España, no puede pasar porque para ser presidente en España se requiere estar en uno de los partidos. Miguel Ángel es el presidente de Cantabria. Pero es excepcional, excepcional, tiene una capacidad de conciliación que le ayudaría mucho a España. Hasta ahí me quedo, pero bueno. Y nos da mucho gusto que estés aquí. Acerca de la guerra o la intervención, nosotros lo hemos dicho varias veces, bueno, para no dejar a España, fuimos colonia, nos invadieron y fuimos colonia tres siglos. Luego nos invadió Francia en dos ocasiones, 1838, la Guerra de los Pasteles, un pretexto, porque se fue a España y quería venir a Francia. Y luego fueron los conservadores de México a buscar a Maximiliano y nos invadió de nuevo Francia. Cerca de 30 mil soldados franceses invadieron nuestro territorio. Era el ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y nos liberamos y se restauró la República. Estados Unidos nos invadió dos veces. Bueno, antes se confabuló para que Texas pasara a formar parte de Estados Unidos. Entonces, supuestamente se independizó Texas y luego ya se anexó a Estados Unidos. Entonces, tan es así que el héroe de la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza, nació en Texas, cuando Texas pertenecía a Coahuila. Y luego nos invaden en 1847, también con un pretexto, nos declaran la guerra desde Washington. Y es un gran zarpazo porque nos quitan la mitad de nuestro territorio. Y todavía, en el siglo pasado, en 1914, nos vuelven a invadir. Entonces, nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión. Entonces, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania, cómo condenamos todas las invasiones. Pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente para mantener nuestra neutralidad. Si me permite, presidente, mire, en este tema, el tema de Rusia, yo creo que la situación es tan sumamente grave, tan sumamente grave que uno no puede ser imparcial. Y yo entiendo que usted es el jefe del Estado, lo entiendo perfectamente, pero hay muchos homólogos suyos, jefes de Estado y presidentes o presidentes de gobierno de otros países que han tenido que tomar una postura porque la situación en estos momentos, y yo la he vivido en muchas guerras, es extraordinariamente grave, presidente. Por eso quería preguntarle qué opinaba de la invasión, cuál es la postura y qué opina usted de eso. Yo lo que deseo, Alberto, es de que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas. Esto es lo que deseo y si hay manera de que lleguen a acuerdos, porque no sólo se trata de enfrentamientos de los pueblos, no, los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las guerras, es cosa de que se arreglen arriba. Ayer hablaba yo de que me dio mucho gusto, de que parece que va en buen camino el arreglo entre Estados Unidos y Venezuela. Después de tantas cosas que se han dicho. ¿Y por qué el arreglo? Bueno, porque por la situación de Ucrania y el aumento en los precios del petróleo a Estados Unidos considero le conviene que pueda ser abastecido de petróleo de Venezuela y ya autorizaron para que una petrolera estadounidense, Chevron, pueda extraer un millón de barriles diarios de Venezuela. Y esto seguramente va a ayudar en las relaciones. ¿Qué es también lo que está de por medio en Europa, en España, con relación a esta guerra? Pues el gas. No, en el caso de España no, presidente. España depende de Argelia, no del gas ruso. Pero es verdad que el resto de Europa sí. Sí, pero son los energéticos. Es el incremento en el precio del gas en Europa, de las gasolinas, que están afectando mucho. Y también la política de zigzag, de poca definición, de anclaje, de autenticidad. Me llama la atención de que promueven en el Parlamento en España una resolución en contra del presidente Putin y Vox no vota a favor. ¿Usted puede oír esa resolución? O sea, estoy hablando de Vox, porque a lo mejor los mexicanos no saben mucho sobre Vox. Vox es la extrema derecha, es como el pan, no parecido. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué esa falta de autenticidad? Bueno, yo le vuelvo a preguntar lo que le decía el elegante, expresidente. ¿Cuál es su opinión personal de la figura de Vladimir Putin? Pues es un dirigente como el presidente… Dirigente que metió en una guerra terrible. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. Y acabo de decir y repito, México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo. Y me da mucho gusto que estés aquí y no dejes de venir. Gracias, presidente. Un abrazo. Ya es la hora del desayuno.